Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la Waze Masterclass en línea para principiantes. Estoy muy emocionada de tenerlos a todos acá. Si quieren me pueden ir contando por el chat. Si me escuchan bien, si me ven bien, así corroboramos que todo esté funcionando correctamente. Me presento, mi nombre es Maya y soy del equipo de comunidades de Waze. Les quiero agradecer a todos por estar aquí presentes. Y tenemos países de habla hispana que se van a unir a nosotros hoy, por lo que esta sesión se va a llevar a cabo en español. Buen día para todos. Todos deben estar con su café o quizás tomándose un mate. Acá tenemos a Mateo que nos dice que está todo correcto. Y me encantaría saber de qué países son. Si nos quieren contar en el chat, gracias, Gustavo. Hola, Roberto, Sergio, Casio. Muchas gracias por unirse en un día domingo que es su día de descanso. Y, bueno, si quieren me pueden ir contando de qué países son. Wow, tenemos personas de Canadá, de Portugal. O sea, también hay personas de otros países, además de los países de habla hispana. Me alegra mucho, gente de España, República Dominicana. Mira, Mateo de España, Fernando nos dice buenos días. Buen día a todos. Y gracias por unirse tan temprano. Tenemos mucha gente de España. Bueno, me alegro mucho que estén acá. Ya se deben estar unirse los que se levantaron un poquitito más tarde. Acá salgo desde Argentina, que se deben estar tomando un mate. España, República Dominicana. Wow, cuántos países. Me alegro muchísimo tenerlos a todos aquí presentes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar y a comenzar a lo que es esta Waze Masterclass. Hoy les cuento que vamos a hablar sobre la comunidad de Waze y vamos a conocer el editor de mapas o como nosotros lo llamamos, el WME o Waze Map Editor. También vamos a aprender a agregar y editar calles, rotondas, intersecciones, lugares, áreas y puntos. Y, además, vamos a tener un invitado muy especial que se une a nosotros, un editor destacado de Colombia, Walter, que les va a enseñar después en vivo a editar mapas. O sea, ustedes lo que van a ver es lo que está detrás de la aplicación para que puedan empezar su camino como editores de mapa de Waze. Así que, Walter, si estás ahí, te gustaría saludar, decirle hola a todos nuestros invitados. Veo que están de Argentina, desde Lima. A ver si está por ahí, Walter. Hola, Walter. Hola, Walter. Nos muestre su pantalla. Ahí está. Domingo día descanso. Estamos muy contentos de compartir un momento agradable y educativo. Un abrazo para todos. Nos vemos más adelante. Muchas gracias, Walter. Y, bueno, con Walter ya se van a juntar un poquito más de adelante. Y, si tienen preguntas, no duden en agregarlos en la sección de preguntas que está justamente a la derecha del chat. Y, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que empecemos con una breve encuesta. Quiero que me cuenten un poquito de su experiencia de edición. A ver, vamos a ver si todos ya ven en la encuesta. Me cuenten un poco cuántas veces, si conocen, en lo que es el editor de mapas de Waze. Tendrían que ver la pantalla, en la pantalla de la encuesta ahora mismo. Quiero saber, digamos, ¿cuál es la experiencia que tienen con el Waze Map Editor? Y pueden elegir la respuesta que describa su experiencia mejor con el editor de mapas. Así que ya me empiezan a llegar a mí los resultados de la encuesta. Perfecto. Genial. Tenemos personas que editan el mapa con frecuencia y tenemos muchos nuevos editores que nunca editaron el mapa. Me alegro mucho. Y, bueno, sí les cuento que esta sesión online es para editores principiantes. Por lo cual, si ustedes llevan editando mucho tiempo o tienen un nivel mayor a 2, puede ser que esta sesión sea un poco redundante. Pero, por supuesto, que son bienvenidos. También a que estén y le puedan dar la bienvenida a nuevos editores. Así que muchas, muchas gracias por estar. Bien. Continuamos. Entonces, ¿qué es esto que nosotros llamamos comunidad? La comunidad de editores es parte del grupo global de las comunidades de Waze. Y vamos a ver cómo se diferencian cada una de estas comunidades. Bien. Los comunidades son todos los usuarios de Waze, ¿sí? La capa más básica que tenemos en la comunidad es cualquiera que usa la aplicación de Waze para navegar. Todos. La contribución es pasiva. Por ejemplo, navegando lo que hacen es ayudar a la aplicación a captar datos que después ayudan a determinar el tráfico. O sea, que todos ayudan, desde usuarios hasta personas que editan el mapa. Luego tenemos a la segunda capa de Waze más activos, que son los reporteros, que son personas que usan Waze y también reportan, por ejemplo, automóviles parados al costado de la ruta. Baches, olomadas, peligros, precios de gasolina, etcétera. Es posible que ustedes hayan enviado un reporte o un informe de este tipo a través de la aplicación o hayan dado me gusta o ahí lo veo a cualquiera de estos reportes. En el nivel de actividad superior tenemos lo que llamamos la comunidad de editores de Waze. Los miembros de la comunidad son colaboradores intensos que editan el mapa, lo corrigen y agregan información. Y después en la otra capa tenemos a los champs o los campeones, que son los que hacen, como Walter, nuestro invitado de hoy, la contribución es fenomenal, son los campeones. Tenemos campeones globales y locales. Los editores de mapa también lo que hacen es localizar nuevas funciones, como la función precios de peajes. Si estás acá significa que probablemente hayas visto la función precios de peajes. Si me quieren contar en el chat, ¿quién ya ha visto en la aplicación la función precios de peajes? Se lanzó aproximadamente un año y esta característica realmente fue posible gracias a la comunidad de editores que agregan la ubicación de las cabinas de peajes, que agregan los precios y además que los actualizan constantemente. La próxima vez que busquen una ruta y vean información sobre las casillas de peajes, ya saben que en realidad las están viendo gracias a un editor voluntario dedicado, un editor de mapas de Waze, que se tomó el tiempo para agregar la ubicación y además el precio del peaje. Y, bueno, esperamos obviamente que en el futuro elijan convertirse en editores activos. Así también ustedes pueden mapear las ubicaciones y los precios de peajes. Y también además estoy viendo en el chat que se unen editores, que son champs locales y globales que están aquí también para darle la bienvenida. Así, gracias a todos. Lo veo a Víctor. Walter también está diciendo hola. Así que les agradezco por estar. Giovanni también, que es un editor antiguo. Así que gracias a todos por estar. Bien. Otras características locales son, por ejemplo, las áreas restringidas por placa patente o precios de gasolina, precios de la nafta. Y la comunidad dedicada de editores está formada por personas, la verdad, maravillosas que hacen ediciones en el mapa constantemente y mantienen todos estos datos que yo les comenté, algunos ejemplos, actualizados para que cientos de millones de personas en todo el mundo puedan tener una mejor experiencia de navegación. Y como editores de mapas de Waze, obviamente sus ediciones pueden afectar los viajes de las personas a diario. Que también lo veo David, que nos está saludando, que es un editor también antiguo. Gracias, David, por estar. Bueno, ahora también les quiero comentar que hay otras comunidades que contribuyen al mapa. Estas son todas las comunidades que hay en Waze, ¿sí? Los editores de mapas crean los mapas y mejoran los mapas. Además, solucionan problemas de mapas, asesoran y ayudan a nuevos editores. Dentro de la comunidad de editores hay estructuras, hay diferentes roles. Los niveles van del 1 al 6. Y las comunidades están lideradas por sus respectivos coordinadores, que son editores de mapas locales con mucha experiencia, que aquí también hay muchos coordinadores. Saludos a Madrid, de paso. Luego tenemos a la comunidad Vita, que lo que hace es probar nuevas funciones y funcionalidades y proporcionan comentarios, ¿sí? Son uno de los primeros en ver funciones nuevas y emocionante. Hacen su lanzamiento, los ven antes que todos. Después tenemos la comunidad de localizadores, que traducen contenido y localizan funciones. Para los que no saben, la aplicación de Waze está en más de 54 idiomas, gracias a nuestra comunidad de localizadores. Así que, unos genios. Después tenemos a la comunidad de aliados, que implementa cambios de municipalidades, por ejemplo, en el mapa. Y también encuentran aliados potenciales para conectarse a Waze. Y después tenemos la comunidad de Carpool, que promueve el servicio y también ayuda a incorporar nuevos usuarios. Es un servicio que existe en México, en Brasil, en Estados Unidos y en Israel. Así que todas estas comunidades son muy, muy emocionantes. Y en el folleto que les vamos a proporcionar más adelante, para que ustedes lo puedan descargar, hay enlaces para que puedan tener más información de todas estas comunidades y se lleven como un machete, por así decirlo, o así decimos en Argentina, se van a llevar un machete de la clase. Bueno, acá la parte más interesante vamos a ver. Volver a la comunidad de editores, quizás algunos de estos editores o de estas caras que ven en las fotos estén acá en este webinar. Waze comenzó como un mapa en blanco. Y mediante el uso de ese mapa y el editor de mapas o el WMI se pudo construir y seguir mejorando el mapa. Y la comunidad, como les contaba, también soluciona problemas de mapa y asesora a editores nuevos. Esta es la parte, como les dije, más interesante, que es la comunidad se reúne de formas diferentes, tanto online como cara a cara, obviamente, cuando es posible. Y en línea tenemos foros, correos electrónicos, grupos de chat y seminarios web como este. Hacemos reuniones en todo el mundo, que llamamos meetups, por supuesto, cuando las restricciones de viaje lo permiten. Y ahí compartimos novedades con los nuevos editores, pasamos un buen momento, estamos juntos. Y en este momento, claro, al no poder reunirnos cara a cara con la comunidad desde el brote de COVID, los planes han cambiado. Actualmente estas meetups se llevan en línea y también esperamos que se unen. La ventaja de que sean en líneas es que se puede unir mucha más gente. Así que aprovecho para decirles que espero que estén todos muy bien y saludables ahí en sus países. Bien. Desde que comenzó la pandemia, además, comenzamos una nueva tradición, que es lo que se llama horarios de consulta. Este es otro de los eventos que pensamos también durante la pandemia. Se llevan a cabo 2 veces por mes. Y en estas sesiones compartimos actualizaciones, hablamos sobre funciones, respondemos preguntas de la comunidad. Y les voy a dejar el enlace para unirse a la próxima en el folleto que ya hablamos mucho del folleto, pero ya va a haber tiempo de descargarlo. Bueno, la comunidad de editores también participa en desafíos muy emocionantes, como el desafío MTE, que es de grandes eventos de tránsito y Map Rates. El desafío MTE, MTE, no MTE, se dedicó a agregar eventos de tráfico, ¿sí? Eventos de tráfico tales como cierres, maratones. Y los Map Rates son esfuerzos en conjunto entre un grupo de editores que mejoran un área determinada del mapa. Son muy divertidos. Pueden aprender sobre los Map Rates en el foro de la comunidad. Y es interesante que se pueden unir estas redradas de su área que lo que hacen es mejorar el mapa en determinadas áreas. Y después de la mayoría de estos desafíos, compartimos tablas de clasificación, un podio, para reconocer, obviamente, el esfuerzo y la dedicación de todos nuestros editores. Los miembros de la comunidad se comunican regularmente a través del foro y canales locales que son administrados por la comunidad. Y en el folleto de esta sesión, nuevamente nombrando el folleto, van a encontrar enlaces para unirse a los canales de la comunidad. Por lo tanto, no tienen que tomar nota ni acordarse de todo esto. Va a estar todo en el folleto. Y, bueno, nuestros eventos son una excelente manera de construir la comunidad y de que las personas se conozcan entre sí. Como aquí que tenemos tantos países presentes, hispanohablantes y también veo gente, por ejemplo, de Canadá que habla español. Y muchos miembros de la comunidad comparten que uno de los grandes valores agregados de ser editor de mapas es poder conocer nuevos amigos o personas en todo el mundo. Bien. Aquí en el equipo de comunidades tenemos varias formas de compartir recursos de la comunidad y con la comunidad. Para mantenerse informado de las actualizaciones, pueden utilizar el foro, canales de comunidad. También hay otra cosa para que puedan encontrar información y pautas de cómo editar. Como, por ejemplo, la Weisopedia, que está creada exclusivamente por editores, es la base de conocimientos administrada exclusivamente por la comunidad que tiene preguntas y respuestas relacionadas a la edición y realmente los puede ayudar mucho en su camino como editores. Y el sitio web después tenemos que se llama Weiser to Weiser, que lo administramos nosotros desde el staff de Weis, el equipo de comunidades. Y, bueno, navegando por ese sitio van a poder encontrar mucha información que les va a ser útil. Así que el foro, la Weisopedia y el sitio web Weiser to Weiser son 3 recursos súper valiosos. Van a tener el link, si todavía no hay dinero, en el folleto. Bueno. Ahora, después de hablar tanto sobre el folleto, tomemos un minuto para descargar el folleto. Prueben en el lado derecho de la sala, ¿sí? En el lado de las preguntas van a poder descargar el folleto. Se me pueden ir diciendo si lo pueden descargar. Ahí tienen enlace al editor de mapas. Por entrar por primera vez, si es su primera vez en el editor de mapas, ahí está el enlace. Foros de la comunidad. Diapositivas también con términos comunes que van a conocer como editores. También vamos a hablar de eso durante la sesión. Enlaces para unirse a próximos eventos. Y también enlace a la Weisopedia. A ver si me comentan en el chat si están o han podido encontrar y descargar el folleto. A ver, a ver. Ahí está. Ahí les compartí. Christopher nos dice, aún no se suben los folletos. A ver si lo ven ahora. A ver, a ver. Ahora debería estar el folleto. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está ya. Todos les dimos tiempo para descargar el folleto. Y de nuevo van a poder encontrar links al editor de mapas, eventos online, canales comunitarios y la Weisopedia de lo que tanto hablamos. Ya tiene Roberto, Mateo, David, Casio, Juan, Víctor, Michael, Christopher. Ya todos descargaron el folleto. Aldo lo descargó. Excelente. Ahí está el machete. Ricardo también descargó el folleto. Gracias, Ricardo. Genial. Muchas gracias por la confirmación. Bueno. Si estamos listos ahora, vamos a ver lo que es el mapa detrás de la aplicación. El primero paso como editor que les vamos a pedir que hagan después de esta sesión es básicamente ingresar al mapa de Weis. ¿Sí? Si están preparados, vamos a empezar. Así es como ven. ¿Sí? Esta es la dirección para ingresar. No se preocupen por anotarlo porque está en el folleto. Está un link directo para que puedan ingresar al mapa de Weis. Y si aún no tienen las credenciales de inicio de sesión, pueden configurar una contraseña en la aplicación Weis o iniciar sesión con el código QR. Hay un par de opciones que también revisamos en el folleto como para asegurarnos de que puedan ingresar. Y sí, también hay otra manera de ingresar que es desde el mapa en vivo. Nosotros desde Weis tenemos un mapa en vivo. Pueden hacer clic en el ícono del lápiz y comenzar a editar el mapa. El mapa en vivo está bastante bueno y es una manera de controlar el tráfico. Si todavía están, por ejemplo, en su casa y tienen que bajar a sus oficinas, lo pueden ver desde el navegador el tráfico en tiempo real. Nuevamente, no se preocupen de agregar ningún link ni tomar nota que está todo en el folleto. Bueno, ahora vamos a ver, están preparados para ver el famoso editor de mapas de Weis. Vamos a ver lo que es el mapa detrás de la aplicación que ustedes usan o usaban diariamente. Bien, ahí vemos. Este es el editor de mapas, ¿sí? Vamos a repasar un par de áreas diferentes del editor de mapas para que todos tengan en cuenta lo que está disponible. Y quizás puede parecer un poco abrumador verlo ahora, pero va a ser mucho más fácil una vez que comiencen a editar y además les puedo asegurar que es muy, muy divertido. Bien, perfecto. Nos siguen diciendo Jonathan, David, Carlos, que ya bajaron el folleto o el machete como yo le digo. Así que muchas gracias por la confirmación. Vamos a ver un pantallazo de las opciones disponibles en el editor de mapas. Luego van a ver en vivo junto con Walter, por lo cual no se preocupen. Además, esto también está en el folleto, está en un link. La presentación con todos estos términos y dónde se ubican las distintas cosas del editor de mapas para que no se preocupen de anotarlo ahora. Junto con la práctica va a ser mucho más sencillo. Y comenzando desde la izquierda, yo estoy en espejo, pero sí sé dónde está la izquierda y la derecha. Comenzando desde la izquierda, lo que me ven por cámara, digo que estoy en espejo. Comenzando desde la izquierda, vamos a poder ver cómo se agrega información a un segmento, una calle, una vía, cómo nombra la calle, el sentido de la calle, la velocidad máxima. Después, si seguimos hacia la derecha, tenemos la lupa que es la búsqueda, donde se puede buscar una calle, una ciudad, por nombre. Lo pueden buscar también por coordenadas. Después tenemos el botón de guardar, que es un botón que van a usar bastante. Guarda su progreso claramente. Después tenemos las capas. Las diferentes capas las van a ver un poquito más con Walter. En este momento estamos viendo la capa, lo que ven ahora. Ven las calles. Están viendo también la imagen satelital que nos ayuda. Después está la opción de Street View para que ustedes puedan abrirlo y ver la calle en más detalle para buscar, por ejemplo, números de casa, nombres de calles o asegurarse que estén trazando en la calle correctamente. Después vamos a ver aquí con más detalle mostrar ubicación, que es a donde ustedes están, el Zoom y el chat, que pueden hablar con muchos editores y muchas más cosas que después van a ver. Walter, el chat es una herramienta bastante útil porque van a poder hablar con los editores que también están en línea desde el mapa, por lo que les recomendamos que se pongan online y no se escondan en el chat. Vamos a ver algunas otras detalles de la barra superior del WMI. Vemos aquí la barra superior en la que pueden buscar calles y la búsqueda que les había contado, agregar lugares como plazas, parques, agregar calles, agregar rotondas, eliminar, que esto sí les pedimos que se use con cuidado, el ícono del basurero, deshacer y rehacer, que son cosas que también se pueden usar mucho. Nuevamente, el botón importante que es guardar cambios. Esta barra superior la van a ver en acción con Walter. Y antes de pasarle la posta a Walter, me gustaría mostrarles algo importante, algunos ajustes del editor de mapas que pueden encontrar en la esquina izquierda de la pantalla. Desde la sección de ajustes pueden seleccionar 3 cosas, unidades, idioma y ambiente o entorno para editar el mapa de Waze. Elegir el ambiente o el entorno es sumamente importante. Waze está dividido, el mundo, en 3 partes desiguales. Y ustedes se van a encontrar en su ambiente para poder editar. Tenemos el entorno de Estados Unidos y Canadá. Luego tenemos Israel, que obtuvo su propio entorno gracias a que Waze nace en Israel. Y el tercer entorno es todo el país, el entorno mundo. O sea, ustedes estarían editando en el entorno mundo. O sea, nuevamente, 3 entornos. El entorno mundo, donde editarían ustedes. El entorno de Estados Unidos y Canadá, donde editarían personas que residen en Estados Unidos y Canadá. Y el entorno Israel. Así que antes de empezar a editar, es importante asegurarse que su vista esté configurada en el entorno adecuado para ustedes. Y, obviamente, siéntanse libres de cambiar el entorno para mirar otras regiones. Pero en el punto de inicio de su viaje, su camino de edición, no van a poder editar esas regiones. Mientras editen el mapa, otra cosa que van a ver son problemas en el mapa, solicitudes de actualización. Algunos de estos se generan automáticamente y otros los van a colocar los Wazers. Los problemas del mapa se generan automáticamente. Lo que indican son probables o posibles problemas en el mapa. Y en este punto de su viaje de edición, cuando inician su camino, los pueden pasar por alto, no hay problema. Las solicitudes de actualización o las UR update requests, las generan usuarios reales que informan de problemas al usar la aplicación. Así que cuando informan de un problema, así es como ustedes lo van a ver detrás de escena. Las solicitudes de actualización, como necesita llamarlas, UR, generalmente contienen información valiosa. Ustedes le pueden enviar un mensaje a los usuarios que informaron del problema y solicitarles más información en caso de ser necesaria. Así que, bueno, vamos a seguir adelante sin más preámbulo y ver el editor de mapas en vivo. Para eso le voy a pasar el micrófono a nuestro invitado de hoy maestro en la edición de mapas, que es Walter de Colombia. Walter es un editor nivel 6, además es local champ, es mentor, participa de la comunidad beta. Así que, bueno, Walter, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Si quieres prender tu cámara y tu micrófono, te paso la posta. A ver si lo tenemos por ahí, Walter. Muy buenos días a todos, muy contento de verlos conectados. Ahí está, presidente, Walter. Continuando con nuestro día, quiero compartirles ya lo que es el tema de edición, ya en vivo y complementando lo que María nos acaba de ilustrar. Les voy a compartir mi pantalla. Quiero saber si en este momento ya la pueden observar. ¿Me pueden confirmar si se ve ya la pantalla? Listo, muchas gracias por su confirmación. Como nos comentaba María, esta es nuestra zona de trabajo, nuestra plantilla de trabajo ya en el WME, el editor de mapas, quería iniciar con la configuración. Es importante tener una configuración adecuada antes de iniciar con la edición. Lo importante es ubicarnos como usuarios con el fin de ver un mejor ruteo y el objetivo de llegar de un punto a un punto B. Como vemos en esta parte izquierda, vemos un engranaje. María ya nos había comentado el ambiente que es o el servidor diferente donde vamos a trabajar. En este caso, para nosotros utilizamos el servidor mundo. Podemos configurar el idioma, lo tengo configurado en español, en América Latina. Y acá en preferencias avanzadas es importante tener activadas estas dos primeras opciones. Dibujar calles nuevas con doble sentido y dibujar calles nuevas con todos los giros permitidos. ¿Por qué es importante? Generalmente, todas las vías van a ser en doble sentido. Tanto de norte a sur, de sur a norte, oriente a occidente o occidente a oriente. Y dibujar las nuevas vías con todos los giros permitidos. Es decir, que la vía en el momento de nosotros crearla, va a tener las indicaciones de giro en color verde. Nunca nos van a aparecer en color rojo. Verde significa que el giro es permitido. Rojo que el giro está prohibido. Entonces, una vez terminé teniendo ya configuradas estas opciones, ingresa ya podemos crear una vía. En esta parte de capas, vamos a tener todas las opciones que queramos activar, que podamos ver en nuestra plantilla de trabajo. En este momento tengo varias opciones del mapa. Problemas abiertos, problemas cerrados, actualizaciones, ver lugares, estacionamientos, ver las calles, una opción de cajas de intersección, cierres, cámaras de velocidad. En esta parte de vistas, tenemos que tener activada la vista satelital. Si la desactivo, no vamos a ver la imagen. Si la activo, ya podemos ver y nos va a facilitar una edición. Tenemos las trazas GPS. Si las desactivamos, nos van a desaparecer. Las trazas GPS es por donde los usuarios han transitado. Entonces, nos van dejando unos trazos de diferentes colores que nos van a identificar el sentido vial. En este momento sería bueno en otro siempre mantenerlas activas con el fin de trazar o crear las vías de una forma más exacta. Esto lo pueden explorar. Hay diferentes, aquí vemos los usuarios que tenemos conectados, las áreas que podemos editar. Sabemos que un editor nivel 1 puede editar únicamente por donde ha transitado con la aplicación encendida. A medida que va avanzando en este hobby de edición de mapas, va subiendo de nivel y asimismo su área de conducción va a ser más amplia. Y de acuerdo a las políticas de cada comunidad, les pueden ir asignando un área manager, que es un sector donde el editor conoce, es local y puede editar de una forma más amplia. Continuando con esto, ya vemos que en esta parte, esto parece como un conjunto residencial, miramos, seleccionamos este place, es un parque industrial, dice Santa María. Vemos que le faltan unas calles de ingreso, las podemos construir en este momento. En esta parte izquierda tenemos el stream room, que es el, si lo arrastramos, podemos ver de qué trata. En este momento, pues es una vista satelital del 2013, vemos que no está actualizada, no está actualizada esta imagen, pero vemos aquí a la derecha, una vía privada, que es el ingreso a esta parte, al Sena. En esta parte ya han construido este parque industrial. Como no tenemos la imagen, la vista con el stream room, vamos a construir, esto es una vía privada. Entonces, en esta parte encontramos la opción de calle, vamos a seleccionar calle, vemos un puntico o un círculo de color azul, lo vamos a acercar a la vía de ingreso. En este momento vemos que al acercarlo, esta avenida Carrera 11 se nos va a resaltar de color azul. Damos un clic, vamos a hacer un clic para ir dibujando la geometría del segmento. Y damos doble clic para finalizar. Una vez ya está creado lo más importante, en la parte izquierda se nos van a activar las características o la información de la vía que queremos crear. En este momento, en dirección, si conocemos el nombre de la vía, aquí la incluimos en el espacio calle. Si no la conocemos, vamos a activar la casilla ninguno. En esta parte ciudad, es muy importante colocar la ciudad si está dentro de un perímetro urbano. Si está en el área rural, la dejamos, activamos la casilla ninguno. Esto con el fin de que no se nos active una capa de ciudad muy grande. Entonces, por eso se recomienda en el perímetro urbano, le colocamos el nombre de ciudad. En este caso, está en un perímetro urbano, es Florencia, le vamos a colocar Florencia, y le vamos a aplicar. Ya tenemos nombrada la vía. Otra cosa importante es qué tipo de vía se está creando. En este momento, vemos que por la imagen satelital, aquí hay una entrada, entonces es una vía privada. Entonces, vamos a seleccionar qué es una vía privada. Obtenemos otras características. Si la vía está sin pavimentar, vamos a activar esta casilla. Si es un túnel, si requiere luces prendidas en la subcirculación. También si es doble sentido o si va de un sentido A a B. Es decir, ¿esta vía solo A en este sentido o viceversa? Entonces, de aquí podemos hacer los cambios de sentido vial. Tenemos también el límite de velocidad. En este caso, como lo hemos elaborado en doble sentido, vemos que los giros antes habíamos programado o configurado que quedaran habilitados. Vemos que está habilitado. Entonces, le vamos a colocar una velocidad acá. La velocidad se coloca de acuerdo a la señal de tránsito respectiva, ¿no? Que es para esa vía. En este momento, pues, no tenemos imagen satelital, pero para Colombia, en el caso de nosotros, tenemos establecido que estas vías privadas tienen una velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces, le colocamos la velocidad. Aquí hay un bloqueo. Cada comunidad tiene un diferente bloqueo para sus vías. Esto con el fin de evitar un daño en el mapa, ¿no? Entonces, como esta es una vía privada, para Colombia tenemos un bloqueo de nivel 3 para esta vía. Ya tenemos todos los requisitos o características de la vía. Esta parte de acá que dice elevación, en este momento está suelo porque no está ni por encima ni debajo de otra vía. Entonces, si fuera un puente, le colocamos 1 y si pasa por debajo de otra vía, le colocaríamos menos 1. En este caso lo vamos a dejar en suelo. Ya tenemos la vía. Primero nos confirmamos de que la vía esté conectada a una vía ya creada. En este momento, ¿cómo lo sabemos? Porque nos está indicando el giro verde que la vía ya hay circulación o roteo por ese lado. Entonces, de esa forma sabemos que la vía quedó conectada. Le damos guardar para que esa vía ya nos aparezca. Es de anotar que una vez creada la vía, en la aplicación no la vamos a ver de inmediato. Esta vía, una vez el servidor se actualice, ya queda visible dentro de la aplicación. Estas actualizaciones del servidor, por lo general, demoran de 2 a 3 días. En ocasiones se puede demorar más, pero por lo general es ese tiempo. Entonces, hay algunos casos que el usuario, por ser nivel 1, en este caso, no va a poder conectar a esta vía primaria. ¿Por qué? Porque esta vía primaria tiene un bloqueo nivel 4. Entonces, el editor aparentemente cree que la conecta, pero ella no le va a dar ese roteo. ¿Qué necesitamos en ese momento? Vemos en esta parte un chat. En este chat seleccionar, si estamos, es aconsejable colocarnos siempre visible. Vemos que está María conectada. Estoy conectada, estoy conectado. Entonces, por este medio podemos solicitar, escribiendo al editor, por favor, me puede bajar a nivel 1 tal de esta vía con el fin de conectar una nueva. Y entonces, el editor de su nivel superior la puede bajar a su nivel para que pueda realizar esta conexión y de esta forma se puede hacer la edición correcta. Se puede conectar y luego se le escribe para que vuelva a nivelar al bloqueo original. Vemos que en este caso, María está en este sector donde estoy editando. Aquí falta otra vía. Entonces, vamos a crearla ya rápidamente. Vemos que se conectó porque las indicaciones de giro están activadas. Entonces, vamos a ya rápidamente a llenarle los campos. Velocidad 10. Velocidad 10. Es una calle... Es una calle privada. El bloqueo es 3. Perfecto. Esta es la forma de crear vías y verificar si están conectadas a los demás segmentos. Denme un segundito. Voy a buscar otro permalín. Lle조. Veme a buscar otro problema. Pues... Se... Vem a buscar un puro. Veme a buscar otroーん. Veme a buscar otro problemaAZ. Veme a buscar otro. Esص Bien. Veme a buscar otro momento. Los elementos incrimidos son... Gracias. Perfecto. En esta parte vamos a crear una rotonda o rombo y no sé cómo le llamarán en sus diferentes países. Vemos que aquí, según la imagen satelital, hay una rotonda. Este segmento lo podemos extender. ¿Cómo lo extendemos? En esta parte deshacemos el ejercicio con esta flecha, acá rehacemos. Vemos que llega hasta este punto, entonces seleccionamos un extremo y lo arrastramos hasta donde termina esta otra vía. Una vez está ahí, le damos guardar. Siempre que vamos a crear una rotonda, se debe crear sobre un segmento ya inicial. Las rotondas no se pueden crear solas. Entonces, en esta misma opción de calle, bajamos a la opción rotonda, nos centramos sobre el segmento ya creado y con un clic, damos clic izquierdo y vamos arrastrando al tamaño de la imagen que vemos. Efectivamente, aquí ya se nos crea la rotonda. Vemos siempre ya en un solo giro. Y la debemos nombrar. Entonces, igualmente, no le colocamos nombre, sino a la rotonda no le colocamos nombre, le colocamos el nombre de la ciudad, si está dentro del perímetro urbano, como lo mencioné. El tipo de vía debe ser igual a la de los segmentos conectados. En este caso, vemos que estas vías son privadas, entonces vamos a colocarle vía privada, igualmente la velocidad y el bloqueo. Una vez ya colocadas las características de la vía, le podemos dar guardar. Esa es la forma simple de hacer una rotonda. Si vemos, ya están los giros habilitados. Hay otra forma de hacer una rotonda. Vamos a hacer un ejemplo en esta parte, cuando las rotondas no son exactamente redondas. Entonces, seleccionamos la rotonda con la tecla Shift sostenida. Vamos a hacer clic y vemos que podemos hacer una rotonda ovalada. Esa es otra forma de hacer una rotonda cuando la necesitamos de esa manera. Vamos a deshacer este ejercicio, porque ahí no está. Entonces, aquí es de seguir completando esta parte, pero para no extendernos mucho. Ya le había mencionado cómo extender un segmento. Y verificamos. Deshacemos. Verificamos el roteo. Listo. ¿Cómo vamos a crear? En esta parte, vemos, antes de pasar al siguiente punto, vemos unas trazas GPS. También estas son unas nuevas construcciones, son vías que hacen falta. que se pueden crear. En este sector hay muchas vías que les faltan. Vemos aquí, bueno, aquí sí está una vía creada. Vemos aquí trazas GPS. Significa que es una vía que ya está en tránsito, no está creada tampoco. Entonces, eso nos ayuda a ser más precisos en una edición. Vamos a crear entonces un place. Me disculpan unos segunditos. Tengo, listo. Vemos aquí una construcción. Siempre nos vamos a ubicar con el StreamRib para ver la construcción. En este momento, esta imagen es del 2013. Efectivamente, aquí la imagen satelital, ya vemos la construcción. Aquí en la imagen visual, vemos que están haciendo el lote. Pero podemos ver al acercarnos, haciendo zoom sobre la imagen, que dice Colinas del Valle. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la siguiente opción, que es de lugar. Como le comentaba, cada comunidad tiene su forma de o sus parámetros para edición. En este caso, vamos a construir ese conjunto cerrado. Vamos a colocarle como otro. Hay dos opciones. Una que es como punto y otra que es como área. En este caso, lo vamos a crear el lugar como área por su dimensión. Entonces, seleccionamos áreas. Es formar un polígono. Entonces, damos un clic inicial. Extendemos. Damos otro clic. Vamos dándole forma. Y con doble clic cerramos el polígono. Efectivamente, aquí está ya el lugar. Ahora vamos, igual como hicimos con los segmentos, a colocarles la información. Entonces, si no tenemos la calle, le colocamos ninguno. En este caso, queda sobre la seleccionamos la calle. Dice Avenida Carrera 11 de Florencia. Le podemos colocar esa. Seleccionamos y le colocamos la dirección. Si conocemos la dirección o el número de casa, se lo ingresamos aquí. Si no, no. No, la ciudad. Le vamos a aplicar. Sitio en construcción. Aquí podemos colocar una descripción. Si tenemos más información, entonces le damos en esta casilla, por ejemplo, un sitio web, un teléfono, los servicios que ofrece ese lugar en caso de que sea una estación de combustible, un restaurante. Entonces, podemos llenar todas estas características. Le podemos agregar un horario de apertura en caso de que sea, digamos, un centro comercial o un restaurante. Entonces, a qué horas abren, a qué horas cierran. Todo eso lo podemos hacer. Lo que ya son fotografías, no se pueden ingresar directamente desde el editor. Esto toca, el usuario debe estar cerca al lugar y con la aplicación puede ingresar las fotos del lugar. Entonces, una vez ya llenados todos los campos, le podemos dar aplicar o guardar, perdón. Una vez esto, ya queda el lugar guardado. En los polígonos o lugares de área, les podemos agregar el punto de ingreso, por dónde es que van a ingresar. en esta parte donde dice punto de entrada, le damos añadir punto, le podemos colocar un nombre si gusta. Entonces, en este momento lo voy a dejar sin nombre. Aquí le vamos a colocar avenida, el nombre de la calle, ¿no? Pero lo vamos a dejar sin nombre en este momento. Y arrastramos el punto de entrada sobre la vía que es el ingreso. Una vez estamos ahí, le damos guardar. Esto lo hacemos únicamente, este punto de entrada a los lugares que están creados como área. Al crear un lugar como punto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que aquí hay un restaurante. entonces, de comida vamos a crearlo como punto. Entonces, vemos que el lugar, vamos a la casilla del lugar, bajamos donde dice comida y bebida, arrastramos aquí donde dice punto, la manito y le damos clic. Se nos forma un círculo azul, lo colocamos cerca a la vía, le damos clic y efectivamente nos queda. Ya le llenamos, por ejemplo, vamos a hacer en este caso restaurante, digamos, un nombre cualquiera, león. Siempre debemos tener en cuenta la ortografía al momento de crear el lugar. Le damos león y seleccionamos comida rápida la subcategoría del restaurante. Como le dije, la información, si tenemos un teléfono, una página de vuelo, servicios, si tiene wifi, baño, tarjeta de crédito, hacer reserva, seleccionamos todas las categorías que nos ofrezca ese lugar y por último le damos guardar. Le voy a dar guardar para ver cómo quedan los dos lugares. Entonces, vemos que este queda como como área y este queda como punto. Lo importante de área o punto, la diferencia es que en la aplicación no vamos a saturar la aplicación con tantos lugares como área, ¿no? Siempre este punto al buscarlo en la aplicación lo vamos a encontrar. Como este lugar fue un lugar que creé así al solo por por inducción vamos a borrarlo porque en realidad no existe. Hay una página que María lo ha comentado que es la Guasopedia. Cada comunidad, cada país debido a convenios plasma las formas de edición. Entonces, ahí vamos a encontrar todo lo que son formas de edición. En este caso tenemos el link de la Guasopedia de Colombia. En esta Guasopedia encontramos todo lo que nosotros hacemos, cómo editar, manual de ediciones, cómo categorizar calles, cómo instaurar camas de foto multa, cómo editar estaciones del servicio, cómo atender las URs y diferentes herramientas que nosotros tenemos. Creo que eso es todo sobre edición de mapas, lo más sencillo para unos niveles iniciales. Quedó pendiente de cualquier inquietud. Gracias por su atención muy amable. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias. Ahí está, a ver, perfecto. No se me escuchaba doble. Muchas, muchas gracias, Walter. Vamos a pasar ahora sí después de este emocionante recorrido por el editor de mapas a los que son sus preguntas. nuevamente agradecerle a Walter que nos comentó y nos contó un poco de cómo usar el editor de mapas de Waze. Así que, bueno, ahora vamos a las preguntas. Teníamos unas preguntitas que aquí respondí. ¿Qué significan los colores de las trazas del GPS? Que nos preguntó Juan Carlos. Víctor también me mandó unos comentarios, así que gracias, Víctor. Las trazas GPS lo que nos muestran es la dirección, digamos, esas trazas GPS son todos lo que fueron autos que fueron recorriendo esas calles y aquí sí te comenté Juan que el color es aleatorio pero sirve para diferenciar las trazas GPS de las diferentes calles. Si vemos que todas trazas son de color azul, lo que sumimos es que pertenecen a la misma calle. Y además, claro, nos muestran la dirección. Michael nos pregunta si pueden hacer las ediciones desde el teléfono por ahora las ediciones se hacen desde una computadora como lo mostró Walter, hay algunas cositas que se pueden hacer desde el teléfono pero el soporte es menor. Así que bueno, vamos a marcar esta como respondida. Michael también nos dice el verde significa giro permitido cuando salen rojos no permitido. Exacto. Carl nos pregunta ¿qué fuente entre la imagen satelital y el GPS es más confiable para crear un segmento y por qué? Bueno, acá veo que en el chat le están agradeciendo a Walter, por supuesto. Muchísimas gracias a Walter que es un editor voluntario de la comunidad de Colombia nivel 6 además de coordinador así que si se unen en la comunidad de Colombia seguro que van a estar en contacto con él y Carl esto sería digamos depende del caso lo que les puedo decir de la imagen satelital es que muchas veces como vimos en el ejemplo de Walter no está actualizada y los segmentos GPS sí están actualizados son las personas y los autos que realmente transitaron por esa calle así que son reales y siempre es importante saber que lo que nosotros queremos hacer cuando trazamos un mapa es demostrar la realidad que sea realmente una demostración de lo que hay ahí realmente entonces en general las trazas GPS son las que están más actualizados y les van a indicar mejor cómo dibujar el segmento pero nuevamente dependiendo del caso acá nos pregunto otra cosa ¿por qué es importante al editar no estar borrando segmentos si no es estrictamente necesario y en general porque si borran segmentos lo que estarían borrando es una calle y eso va a afectar a la navegación digamos que ustedes borran una avenida principal esa avenida principal ya no va a estar disponible para rutear a todos los usuarios por ahí así que hay que tener mucho cuidado con borrar cosas que no sean necesarias borrar nos preguntan cuando Gustavo cuando un segmento te aparecen los giros en color difuminado y no te deja cambiarlos ¿cómo desbloqueas eso? Gustavo ahí te recomiendo que te comuniques con tu comunidad local que en el folleto tenés un link te dejamos un link a los foros de la comunidad también en la WSOP y a otros canales que usa la comunidad para chatear para que puedas comunicarte con ellos les podés enviar el link de donde vos estás en general puede ser porque esté bloqueada ese segmento o esa calle a un nivel más alto María Sí María como para contestarle a Gustavo Sí directamente ahí en el editor hace click con la la tecla A es un atajo y inmediatamente se te activan los hilos eso es a ese involuntariamente uno hunde la A y se le ponen difuminados que no te los deja cambiar vuelve a hundir la tecla y ya le quedan activos nuevamente buen dato nos dice Walter de la letra A muchas gracias Walter después tenemos a Juan Carlos cuadrado ¿cuánto se actualizan las trazas de GPS? lo pregunto porque si cambian el sentido de la calle de doble a único sentido se verá con dos direcciones pero la calle es de un sentido estoy leyendo una hora y la pregunta aprendiendo la mejor si cambian el sentido de la calle de doble a único sentido se verá con dos direcciones pero la calle es de un sentido sí las trazas de GPS están muy actualizadas o sea que si ven una calle que tiene trazas en dos sentidos probablemente quiera decir que la calle tenga doble sentido quizás durante cierto horario tenga doble sentido pero las trazas de GPS es lo más actualizado que hay bien perfecto que también nos comentan en el chat Víctor dice que en los segmentos hay información como numeración de casas que se pierde cuando se borra el segmento también se pierde el historial de velocidades si es cierto se borra información que ya existía Mario que también nos dice que hay que presionar el botón A para quitar la difuminación y Gustavo que le agradece Walter bueno y sin más yo les quiero sacar más tiempo les quiero agradecer a todos por haberse unido a esta edición de la Ways Masterclass en español ahí Juan López nos pregunta si los complejos no deberían ser un punto residencial y en eso sí la recomendación es fijarse la Waysopedia de cada comunidad y cómo lo consideran para mapearlo que cambia según el país que eso también es interesante para ver cómo se mapea y cómo se dibuja el mapa en cada país nuevamente muchísimas gracias y agradecerle Walter a nuestro invitado de hoy que nos mostró el detrás de escenas de lo que ustedes ven en la aplicación así que muchísimas gracias Walter a todos ustedes por unirse y van a poder recibir esto en sus correos les va a llegar la grabación para que la revisen si así lo deseen así que bueno muchísimas muchísimas gracias por unirse buen domingo para todos espero que estén muy bien saludables y gracias por estar aquí del otro lado en un día domingo que es su día de descanso así que muchísimas gracias a todos y si les pido que no se vayan todavía tienen una encuesta después de este webinar una pequeña encuesta para ver cómo podemos mejorar así que no cierren la ventana por favor y quédense para responder la encuesta muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Walter y nos vemos la próxima gracias gracias Gracias.